que tal amigos de youtube en este vídeo vamos a explicarte lo que hicimos para reparar el problema de nuestro pointer pero antes queremos felicitar a los que comentaron que el problema de las revoluciones inestables se debía a alguna fuga de vacío regularmente estos modelos son más eficientes en cuanto a este tipo de problemas sin embargo teníamos un grave problema con el vacío por tal motivo las revoluciones eran inestables lo primero que hicimos fue desmontar el cuerpo de aceleración para cambiar los empaques y corregir posibles fugas después de inspeccionar este se tomó la decisión de bajar la cabeza del motor esto porque tenía una fuga considerable de aceite aparentemente por la junta de cabeza también se realizaron algunas pruebas de compresión y se determinó una fuga de la misma motivo por el cual se bajó para su inspección observa cómo perdemos compresión de la misma esto se debe a una gran fuga así que debemos realizar más de lo esperado al bajar la cabeza de inmediato notamos que los cilindros estaban húmedos de aceite este auto tiene un problema mayor inspeccionamos la cabeza y vemos que las guías de las válvulas tienen un juego considerable este problema puede ocasionar que la compresión del motor jale aceite por las mismas observa cómo el juego de las válvulas sobre las guías es bastante notable estas tienen mucho desgaste por tal motivo ésta se debe de llevar a la rectificadora para un servicio completo un gasto más de lo esperado después de esto comenzó la frustración algo que no esperábamos el motor estaba completamente sucio sólo de verlo pensábamos que los gastos de reparación se incrementarían bastante y no estábamos equivocados observa y danos tu opinión al respecto por donde quiera que observamos el auto se veía suciedad acumulada verdaderamente triste lo que hicimos fue tomar la decisión de bajar el motor y comenzamos a lavar todo no te vamos a mostrar el estado anterior de la transmisión ya que puede ser no apto para personas sensibles aquí está ya había cambiado totalmente y descubrimos que su color original era el del aluminio y no negra como pensábamos también descubrimos que el habitáculo del motor estaba muy percudido y nos dimos a la tarea de transformarlo un poco con solo agua y jabón una pequeña fibra y muchas ganas de hacerlo lavamos un poco logrando un cambio considerable después de un rato el habitáculo se encontraba listo para instalar el motor nuevamente pero qué fue lo que le hicimos al motor decidimos rectificar el motor abrir los pistones a 0.75 a 30 bien muchos habrían considerado encamisar el motor y dejarlo en estándar pues es una buena opción pero esto tiene algunas contras que explicaremos en otro momento se compraron pistones y anillos nuevos reemplazamos la bomba de agua y todos los retenes del mismo así garantizamos que no tendremos fugas se revisó el estado de la bomba de aceite y se encontró en condiciones aceptables al parecer todo estaba listo para subir nuestro motor la diferencia entre el antes y después era verdaderamente notable al motor había sufrido una transformación para mejor estábamos seguros de que sería un éxito subimos el motor y la cabeza rectificada todo estaba listo comenzamos a armar de nuevo todo hasta estar listos ahora observa cómo nuestro motor ha cambiado de hecho vamos a notar la diferencia de ruido en el mismo ahora se escucha mucho mejor ahora queremos mostrarte algo importante las revoluciones inestables del motor se deben regularmente a fugas de vacío ahora con nuestro motor reparado en su totalidad este no tiene ningún problema de hecho si desconectamos y provocamos un problema este se corrige por sí solo esto se debe a que los modelos sin distribuidor son más eficientes también es importante mencionar que no todos los problemas de revoluciones se deben a la válvula ya como muchos piensan se debe determinar primero el problema que puede ocasionar que la válvula ya falle de esta forma ahorraremos buen dinero que podemos invertir en otras cosas para nuestro auto por ejemplo nosotros hemos terminado con la reparación de nuestro motor excelente muy buen trabajo pero antes que queremos darte a conocer la lista de componentes que se reemplazaron en este motor y los costos de los mismos repuesto de la bomba de gasolina 530 pesos banda del alternador 60 pesos arnés para el tps 120 sensor mac 442 sensor tps 730 válvula jack 503 goma buje válvula pcb 85 filtro de gasolina 71 bujías 210 pesos filtro de aire 64 kit de la distribución 287 juego de juntas de cuerpo de aceleración 44 pesos líquido para lavar inyectores 64 cables para bujías 690 juego de anillos 542 juego de pistones 770 aceite y filtro 471 bomba de agua 450 más el servicio de la rectificadora 1700 silicón sellador 95 100 pesos de tornillería clutch 9150 pesos esto da como resultado un gasto total de 9.918 pesos como puedes observar reparar un motor que ya ha sido descuidado sale bastante caro pero eso no es todo ahora toca el turno a la suspensión te vamos a mostrar como muchas de sus piezas de esta ya no funcionan así que te invitamos a seguirnos en estos procedimientos y bien por el momento eso es todo no te olvides comentar dejar un like y suscribirte recuerda que aquí compartimos lo que más nos gusta y y y y y y y y